¿Qué pasa con Dios? Hace más de 3.000 años, un hombre nos convocó, un monte Sinaí, y este es el resultado. Solamente así, todos unidos con un solo hombre, con un solo corazón, fue que nos fue revelada la ley de Dios y sus caminos. Y este es el resultado. 15 millones de judíos alrededor del mundo, y este es el resultado. Una diáspora de 2.000 años, en la que no pudimos estar juntos. 63, 67 años de la creación del Estado de Israel, y este es el resultado. Hoy, aquí, y en más de 560 ciudades alrededor del mundo, estamos comprando el futuro del pueblo judío. Hoy, aquí, y en más de 560 ciudades, estamos construyendo, unidos todos, los siguientes 6.000 años de historia. Este es nuestro legado, y este es nuestro camino. Este es nuestro futuro. Este es el pueblo judío, el que se une, el que no importa su ideología, si es sionista, si es autodoxo, si es reformista, si es conservador. Sabemos que nos complementamos unos a otros, sabemos que en la diversidad que tenemos y en nuestra filosofía, está la riqueza de nuestro pueblo. Esto es lo que estamos celebrando esta noche, la construcción de la siguiente historia del pueblo judío. No podría terminar estas palabras sin agradecer infinitamente a todas las comunidades e instituciones judías de México por haber participado en este evento durante estos dos días. ¡Gracias! 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 Amén. 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!